Inés Zorreguieta Muere Inés Zorreguieta, hermana de Máxima de Holanda, a los 32 años La hermana pequeña de la reina de Países Bajos ha sido encontrada a muerte en su casa. . Tragedia en el seno de la familia Zorreguieta, el clan al que pertenece la reina máxima de Holanda, a causa de la muerte de Inés Zorreguieta, que ha sido encontrada sin vida en su casa de la calle Río de Janeiro de Buenos Aires. . Confirmó que Inés Zorreguieta, hermana de la reina máxima de Holanda, murió el miércoles por la noche. . Se presume que se trató de un suicidio, ha señalado un portavoz a la nación, sin que puedan precisarse más detalles sobre el deceso. . Éxito profesional y problemas personales El mazazo es terrible para toda la familia, en especial para su madre, María del Carmen Cerruti, y para la reina máxima, que sentía especial afecto y predilección por su hermana Inés, a la que sacaba 13 años. . . La reina máxima de Países Bajos le hizo madrina de su hija, la princesa Ariane, y quiso que se mudara a Holanda, aunque Inés no quiso. . Inés Zorreguieta había pasado por trastornos alimenticios y sufría depresión. . . Todo ello provocó que su familia estuviera especialmente preocupada por Inés Zorreguieta, si bien es cierto que ella no dejó de intentar salir adelante y llevar una vida totalmente normal. . . De hecho, estudió psicología en la Universidad de Belgrano, tras lo cual fichó por la Oficina Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, en Panamá. . . Allí entabló una relación con un compatriota que finalizó en 2012. . . . Al acabar el romance, ella regresó a Argentina. Ese mismo año ingresó en una clínica para intentar superar sus problemas. . . En 2014 entró a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, para después alcanzar la dirección de despacho y mesa de entradas de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia. .